Tenéis que saber sobre todos los jóvenes que viven ahora en la abundancia que hubo un tiempo no tan lejano en que se tenían jerseys para alargar su uso, se recomponían agujeros de los calcetines, se zurcían pantalones y se le daba la vuelta a cuellos y puños de camisas para seguir usándolas. Un tiempo en que todo se guardaba para posterior empleo. El papel de plata, las botellas, los corchos, la cuerda de los envoltorios, el papel de colores, las cajas metálicas, el celofán y los periódicos para envolver, limpiar cristales y ponerlos sobre el suelo recién fregado para pisar sobre ellos. Ahora vivimos en la era de desechos, compras rápidas y compulsivas dejando el mundo sucio de plásticos. Esto también lo va a poner Plutón en acuario en cuestionamiento. De hecho ahora mismo, mientras estoy en el proceso de este vídeo, además de Plutón que ya se puso directo, se acaba de poner también Urano directo y ya vemos las consecuencias, por ejemplo, con los ganaderos y agricultores franceses que la van a liar parda por su precaria situación. Ahora vamos a estudiar el resultado transformando Plutón por su largo tránsito por Capricornio. ¿De dónde venimos? Venimos del signo de las figuras de autoridad, reyes, iglesias, bancos políticos. Precisamente ahí es donde Plutón ha ido destapando la corrupción y las malas prácticas que había en estos grupos de poder, pero que habían estado de manera ocultos. Plutón no destruye por gusto de destruir. Esa fama la tiene el dios de la guerra griego, Aries, que se ciega con la sangre y no controla su ira. A Aries le rige Marte, ¿verdad? Plutón, de otra manera, lo que intenta es destruir para regenerar lo que estaba podrido o enfermo en un estado mejor, para equilibrarlo de manera saludable. Hola, ¿qué tal estáis mis queridos amigos? Estoy por aquí una vez más para explicaros algo importantísimo que va a pasar durante los próximos 20 años. Seguramente hablaremos muchísimo más, pero quiero dejar por aquí por lo menos todo lo que me andáis preguntando últimamente. Todos me preguntáis lo mismo. ¿Qué hago cuando tengo a Plutón encima? ¿A quién afecta más? ¿Qué me va a pasar? ¿Qué tengo que hacer? Bien, pues os lo voy a responder todo por aquí. Así pues, os voy a ir recomendando que escuchéis este vídeo, que promete ser muy largo, a ratitos, mientras tomáis un café, en esos momentos de relax que guardáis en vuestras estresantes agendas. Tu nueva vida te va a costar la vieja, un eslogán que le pega muy bien a Plutón en acuario. Estaba acordando de las y los escorpio, porque su regente, Plutón, de estar en un signo de tierra estable, tranquilo, estructurado, discreto, como es Capricornio, a pasar a estar en un signo de aire vehemente, explosivo, excéntrico, revolucionario, genial y muy nervioso. Y además, por 20 años, van a luciflipar en esta nueva aventura. Es el gran Fénix, que cuando crees que no puedes más, se le ocurre retrogradar y te impulsa más al fondo. Te pasa por encima y te aplasta. Cuando crees que estás a punto de salir, se pone directo y te remata de nuevo. Al final, hace que nos enamoremos de nuestra propia oscuridad. Amar a nuestros demonios, dejarnos morir, dejarnos doler. 16 años estuvo transformando la zona Capricornio de nuestra carta. El lugar que representa nuestra estructura, la rigidez, el deber ser. Pobre Plutón, tan inmortal y tan tóxico, lleno de miedos, traumas, abandonos, abusos y sufrimientos. Ahora va a entrar por segunda vez a Acuario, donde se va a ahogar de libertad. Después de regresar por última vez a Capricornio, a purgar, limpiar, eliminar lo que aún quedaba y que ya no sirve más para acompañarnos en este proceso. Plutón tiene la función de eliminar, de transformar, de destruir, de reciclar, de eliminar lo caduco, lo falso. Sus tránsitos nos permiten tocar fondo y encontrarnos con el maestro del dolor. Este tránsito vendrá a hacer que muchos aprendamos que su reverenda voluntad debe seguir normas y reglas, estatutos laborales, legales y sociales. En estos 20 años de Plutón en Acuario, el ego será aplastado, derrumbado, eliminando una a una las caretas que maquillan la soberbia y anulan el ser. A Plutón no le interesa tu trayectoria, ni si tienes miles de títulos, certificaciones, incluso no le importa si tienes muchos títulos en medicina o con muchos doctorados. No, ¿con Plutón en Acuario? No, porque cada vez que tú te ensalces con prepotencia y soberbia hablando de tu trayectoria, en el fondo solo estás gritando la carencia de espíritu que está escondida en esos títulos, porque se nos olvida que no somos los únicos con conocimientos ni con estudios. Hay millones de personas que hemos hecho licenciaturas, maestrías y que sabemos que eso solo es un papel y que al paso de la crisis de la media vida entenderemos que lo único importante es lo que somos cuando los tránsitos planetarios nos despojan de toda careta. Si quitas tu doctorado, tu puesto, tu trayectoria, tu trabajo, tus bienes, tu dinero, gente y apoyos que crees tener, ¿quién eres en realidad? ¿Quién eres? Eso es justamente lo que tu ser aprenderá con un tránsito de Plutón en Acuario porque vamos a ser confrontados, aplastados con este aspecto de Plutón en Acuario ya que ayudará bastante a que se nos noten las caretas y sean muy evidenciadas. Plutón hace sacar a la superficie toda la basura que tenemos en el interior, en todos los niveles, en este caso también hablamos a nivel individual. Los tránsitos de Plutón no son bonitos, son dolorosos, son lentos, son abrasivos y muy puntuales en nuestra casa por la que esté transitando. Pero es necesaria la revisión y depuración de nuestra sociedad para que la sociedad recupere el poder con las responsabilidades que esto conlleva. Y Plutón en Acuario, después de romper el ego, de pasar por las desintoxicaciones del alma, te ayudarán a encontrar tu verdadero poder. No es un poder que busque controlar, aprovechar y ganar, sino un poder que busca expresar la propia verdad de una manera que sirva a los mejores intereses de la humanidad en general. Es realmente esperanzador. Además Plutón va a tener la suerte de estar hablando durante mucho tiempo con sus otros dos compañeros transpersonales, Neptuno y Urano, formando así el trío, formando parte de una relación, estarán hablando los tres juntos. Los procesos de los planetas transpersonales son muy profundos, sutiles y lentos. Nos cuesta mucho percibir sus efectos cuando queremos entender nuestros cambios interiores. Y en esta ocasión no se trata de satisfacer deseos terrenales, sino de tener ambiciones más altas, de alcanzar plenitudes que sólo con nuevos niveles de conciencia podremos lograr. Sólo normalmente en la distancia comprendemos la riqueza que nos aportan sus tránsitos. Bien, pues aquí estoy yo, la primera que tengo cinco planetas en Acuario, justo donde va a entrar Plutón. Tengo tres de ellos en conjunción, o sea que me va a tocar Plutón a tres de mis planetas a la vez. En mi caso ya de nacimiento estoy muy vacunada, muy vacunada por nuestro planeta Plutón, porque en mi carta natal de nacimiento ya tengo Luna-Plutón-Urano en conjunción. Como sabéis, Urano, por ser regente de Acuario, justo donde entra Plutón, lo he tenido ya en contacto con Plutón toda mi vida, desde que nací. Su veneno ya lo tengo dentro y ya poco daño me puede hacer, o pocas lecciones me quedarán por aprender con él, ¿verdad? De hecho, con esto ya os estoy respondiendo a quién va a afectar más. Por supuesto, a los Acuarios, que en este caso durante 20 años lo tendrán encima, o en conjunción a los planetas que tengan en ese signo. Por ende, también a Leo, porque al ser el signo que está enfrente de Acuario, lo va a tener a Plutón en oposición. Y tanto Tauro como Escorpión lo van a tener en cuadraturas. Y a todos los demás en menos medida, porque todos tenemos esos signos y esas casas en nuestras cartas natales. Durante este vídeo, según lo vayáis escuchando, os quedará muy claro cómo va a actuar para cada uno. Y siempre os digo lo mismo, cuando no puedes con un planeta, ¿qué tienes que hacer? Pues te lo tienes que tragar. Te tienes que hacer su amigo fiel, y más con Plutón que actuará, quieras o no. Así que amigo, imagínate, haz una visualización, coge a Plutón todo lo que significa, y trácatelo directamente, como si llevaras a Plutón dentro. Esa será tu vacuna. Por eso os digo que miréis en vuestras cartas natales dónde tenéis a Plutón natal, y cómo o con quién está aspectado, con qué planetas habla y de qué manera habla. Si está hablando de manera tensa o con más armonía. Ah, porque esa zona de vuestra carta natal también se va a activar. Y como os decía, tragarse su veneno y actuar igual que él te va a transformar, tú te vas a regenerar, tú te vas a limpiar, tú vas a cambiar, tú vas a hacerte amigo de Plutón. Es mejor que lo hagas tú. Y si lo tiene que hacer él, te va a mandar muchas experiencias a través de eventos, a través de relaciones. Vete tú a saber a través de qué, pero él te lo va a mandar cada vez más fuerte para que tú lo hagas. Te va a obligar a hacerlo y si no, lo hará él de alguna manera. Clave el aguijón de veneno para que te des cuenta que es el mismo veneno que tenemos dentro para limpiar, para nuestra regeneración y nuestra limpieza. Y ahora lo va a hacer con un semáforo verde porque a primeros de año, cuando él entra en acuario, va acompañado del sol y casi todos los planetas le acompañan porque casi todos los planetas van a estar directos. Y él va a entrar por la puerta grande de manera muy exclusiva. Le ha querido acompañar el sol. El sol en este caso lo que hace es delumbrar con la fuerza, con la potencia, con el empoderamiento, con el brillo que le va a inocular Plutón. Los dos se van a ayudar mutuamente. Imagínate al sol ahí arriba con la fuerza de Plutón. Lo hace como el rey que es, con alfombra roja, y lo van a recibir con grandes trompetas en las tierras de acuario anunciando su entrada. Y está claro que Plutón aquí se va a sentir poderoso acompañado del rey sol, tal cual va a sentir que él mismo lleva parte de la corona. Va a sentir como suyo su reinado en tierras acuarianas. Y realmente la forma en la que entras y la forma en cómo te reciben, te acompañan y con qué honores te reciben cuando vas a un país desconocido para ti y más cuando sabes que te vas a quedar 20 años haciéndote cargo de la limpieza y regeneración de esas tierras. El hecho de que te reciban bien dice mucho, ¿verdad? Que al ser acuario, bien se podrían llamar como el libro titulado Alicia en el país de las maravillas por ser un país tan increíble, alucinante, extravagante, loco, caótico y libre. Por decir poco, Plutón es como el oro envuelto en el lodo, en el barro y viene a quitar y a desenvolver el envoltorio, viene a quitar el lacito de la cajita de regalo que nunca nos atrevimos a abrir por miedo a la sorpresa y por supuesto que en acuario va a ser todo de manera sorpresiva y te va a regalar lo que menos te esperas, por supuesto. En acuario, en los últimos tres años, ha estado Saturno que pasó por allí, ¿no? Saturno sabemos que es el rey del karma. Saturno a Plutón le ha dejado una tierra seca que ha estado llena de obstáculos, limitaciones, exámenes, lecciones muy duras donde don Saturno nos puso la nota de aprobación o de suspenso según nuestro aprendizaje. En cambio, Plutón nos dará su poder en el área de vida de tu carta donde te caiga acuario y también es interesante que miréis, como os he dicho en vuestra carta natal, dónde tenéis a Plutón y con qué planeta se habla. Es ese el sitio donde también se va a mover y va a afectar, digamos que lo va a activar y os va a mover el suelo. Voy a dar un ejemplo. Imaginaros que tenéis a Plutón en la casa 6 que es el sitio del trabajo y también de la salud. Ahí, cuando entra Plutón en esa casa empezaréis a notar presión en esos temas de trabajo y de la salud y es posible que seas tú el que a lo mejor tengas que dejar de fumar o tengas que ponerte una dieta o en el trabajo tengas que irte porque ves que tienes unos amigos, unos compañeros, unos jefes muy tóxicos porque si tú no lo haces lo hará Plutón de alguna u otra manera. En el caso de la salud puede mandar enfermedades muy potentes para que tú te regeneres y te cures. En el trabajo pues puede hacer que te despidan de alguna manera. De hecho, Plutón en acuario evento dará para mucho de que hablar durante los próximos 20 años. Plutón, como veis en el gráfico, nos contaba cómo se ha estado sintiendo hasta noviembre del 2023 cuando aún estaba retrógrado. Esto ha estado significando que Plutón andaba con sus deseos de ira muy reprimidos con muchas tendencias explosivas a apartarse, a ser antisocial, a ser un inadaptado. Ahí se volvió la energía hacia adentro y se volvió muy autodestructivo, donde pierde fácilmente contacto con sus propias profundidades, donde se vuelve más valiente explorando la psiquis con profundidad y percepciones psicológicas más profundas. Anda más retraído, más reservado y tiende a recluirse. Su temperamento se vuelve más compulsivo u excesivo, capaz de estados emocionales potentes y transformadores. Tendrá más paciencia, será más considerable, mucho más ingenioso cuando está bajo presión, porque ahí se vuelve autoregenerador. De hecho, los que tenemos un Plutón muy fuerte en nuestra carta, nos habremos estado sintiendo tal como se ha estado sintiendo Plutón durante esa temporada. Por otra parte, la astrología kármica siempre ha considerado que un planeta cuando está retrogrado trae una cuestión de vidas anteriores que se deben resolver. Así se ha estado encontrando nuestro amigo Plutón. El día 20 de enero es el gran estreno de Plutón entrando en acuario en conjunción al Sol. Algo también muy excepcional. Tenéis que imaginar cómo es una conjunción. siempre os he explicado que es cuando están dos planetas juntos es como una plastilina. Por ejemplo, en este caso el Sol de color amarillo mezclado con otra plastilina de color negro que es el color de Plutón mezclando esas dos plastilinas dentro de la Tierra de Acuario que me la imagino de color plateado como un rayo. De hecho, ahora mismo cuando os estoy haciendo este audio acabo de oír en las noticias que la institución del fútbol ya no va a ser un monopolio de unos cuantos que va a ser gratis para toda la humanidad y que el fútbol va a pasar a manos del colectivo. Esta noticia es vivo ejemplo de Plutón en Acuario que ya estamos notando su influencia. Por supuesto, la pataleta monumental de los que no quieren soltar el poder del monopolio del fútbol ya está servida. Bien, con esta entrada de Plutón en Acuario hay varios inventos que se acaban de desarrollar que me han llamado muchísimo la atención. Por ejemplo, hay un text que se ha desarrollado con varias pruebas de sangre que se combinan con inteligencia artificial para la detección precoz de diferentes enfermedades oncológicas. Y por otro lado también se ha desarrollado un nuevo invento con nanopartículas inteligentes que mata las células cancerosas de mama triple negativas. Un nuevo tratamiento con nanopartículas inteligentes que mata las células cancerosas de este tipo de cáncer. Esto es lo que nos va a ir trayendo cada día de manera imprevista y alucinante Plutón en Acuario. Cosas que no podemos todavía ni imaginar pero lo que sí os aseguro que van a ser sorprendentes tal y como es Urano el regente de Acuario el protagonista junto a Plutón. Esto es de lo que os hablo cuando os digo que van a ir pasando cosas que nadie nos esperábamos y de manera muy rápida. Ya nosotros tuvimos un pequeño spoiler un pequeño adelanto de lo que se llega a sentir cuando Plutón entra en Acuario y esto ocurrió entre mayo y junio yo diría que también parte de julio del 2023 y sería interesante recordar qué nos pasó en ese tiempo de manera diferente porque más o menos es lo que vas a sentir con la entrada de Plutón ahora en enero de 2024. De hecho para que veáis qué potencia trae Plutón que además de entrar junto al Sol como veis en el gráfico van a entrar durante este mes de enero por encima de Plutón un montón de planetas en Acuario de hecho ya para febrero tenemos cinco planetas que habrán estado pasando por encima de Plutón y por las tierras de Acuario tal como veis ahí en este otro gráfico ya para últimos de febrero estos planetas es el Sol Mercurio Marte y Venus activándose hablando con él y contagiados de su poder seguirán su camino a través de cada casa durante todo el año Plutón es verdad que se va a quedar solo pero también se habrá cargado con toda la energía que todos estos planetas le habrán ido inoculando más adelante veréis como Júpiter también se va a relacionar con Plutón pero como veis en este otro gráfico ahora nuestro amigo Plutón además de estar directo ya está en el grado 1 de Acuario algo totalmente extraordinario que justo con la entrada del 20-24 Plutón además de directo cambie de esencia de una esencia muy diferente de tierra a aire por tanto vemos que comenzamos el año cuando Plutón despierta y se pone directo a trabajar en muchos puntos por ejemplo lo importante es que de momento habrá una completa renovación del sistema político esto va a ser un proceso largo recuerda que estamos hablando de 20 años pero el año 20-24 es la puerta el inicio de todo este proceso imparable imparable porque de nuevo no está controlado por un sistema político estará imparable porque estará controlado por las energías que el creador estará enviando a través del planeta Plutón por medio de los lentes del color azul de los lentes de la constelación de Acuario Plutón es poder y transformación profunda y cambios lentos pero muy permanentes y Acuario es una constelación que cuando la energía pasa a través de ella lo que recibimos es mucha inteligencia liberación individualismo futuro modernismo por supuesto caos esto es un signo una constelación que definitivamente inspira y busca sobre todo libertad y está mucho más conectado con lo más alto con la espiritualidad es el amigo de todos siempre y cuando haya libertad porque digo que está más conectado con la espiritualidad porque uno de los regentes de Acuario es Urano un planeta transgeneracional que nada tiene que ver con Saturno el regente de Capricornio que es donde ha estado durante todo este tiempo nuestro Plutón y sabemos que Saturno tiene mucho más que ver con el poder terrenal con el poder político como decía es amigo de todos siempre y cuando haya libertad lo iremos viendo con esos cambios políticos que se van a ir desarrollando obviamente junto con esos indicios de cambio iremos notando las últimas pataletas de los sistemas de control van a ver obviamente grandes cambios en los sistemas de gobierno no van a aguantar que de un día para otro Plutón el poder ya no lo tengan ellos ya no esté en sus manos es decir veremos cómo van a intentar con todas sus fuerzas muchísimos intentos fallidos más bien de seguir escondiendo la información a la humanidad a través de los sistemas mediáticos van a tratar de continuar coartando la libertad el fluido libre de la información a través de los sistemas de redes sociales y las agencias corruptas de noticias que van a ir continuando dando noticias tergiversadas o simplemente cortan la noticia o no dan el reportaje de lo que de verdad está pasando sino que se lo ocultan a sus oyentes para que sigamos escuchando y creyendo y nos vayan siguiendo programando lo que quieren meter en nuestras cabezas esos sistemas de control van a ir desapareciendo se van a ir debilitando cada vez más veremos sistemas nuevos de información donde el pueblo cada vez va a necesitar menos de una cadena de renombre para recibir su información y por el peso de la ausencia de personas mirando estas cadenas de noticias de televisión corruptas mantenidas por los anuncios de propaganda se les irá el dinero para mantenerse y se verán abocadas a la quiebra veremos como estas cadenas van a ir desapareciendo algunas otras se van a ir consolidando o sencillamente transformando en algo diferente una de las maravillas de esas transformaciones que van a ir ocurriendo es que no se trata de seguir un partido una organización no se trata de seguir una ideología sino que se trata de seguir lo que es verdad lo que contribuye con la libertad lo que contribuye con la felicidad individual y comunitaria en esta temporada veremos ideologías políticas mesiánicas que nos hacían pensar que tenían toda la exclusividad toda la compasión tenían también la exclusividad de la igualdad la unión de la atención al pobre al necesitado veremos como estas ideologías irán desapareciendo cada vez más porque con la entrada de Plutón a Acuario van a querer tratar de ser aún más dogmáticos más rígidos más represivos contra el pueblo contra la disidencia contra cualquier persona que no acepte seguir repitiendo las fórmulas de pensamiento que ellos quieren imponer será ahí cuando vendrán confrontaciones comenzando a soltar los lazos que tenemos la codependencia con las sociedades de los sistemas políticos y veremos avances enormes de todo lo que tenga que ver con la libertad el respeto a las demás personas y a la diversidad la ruptura con la codependencia enfermiza que muchas personas han tenido con sistemas políticos con ideologías fracasadas porque estamos entrando en una nueva era donde toda la humanidad irá poco a poco cambiando donde las castas políticas y los sistemas de control darán sus últimas pataletas donde nos asombraremos de la impresionante velocidad del cambio velocidad que no viene precisamente por la interacción de plutón sino por la manera en que esta constelación de acuario funciona de manera radical rápida donde las energías que vienen a través de acuario van a agilizar todo un sistema de cambio y esto va a ser también a nivel individual el despertar de la humanidad va a provocar conflictos por supuesto pero serán las últimas pataletas que los sistemas de control de pensamiento irán teniendo los sistemas de manipulación y las demagogias irán empezando a caer y a desaparecer poco a poco a partir de este año y para intentar ver lo que nos puede traer el tránsito de plutón por acuario debemos primero entender qué representa este signo revolución libertad avances científicos y médicos inteligencia artificial etc también es muy interesante conocer muy bien a acuario ahora que va a entrar plutón en sus tierras y hay un escrito de rod staner interesante muy revelador para entender la energía de acuario dice así esto es para los locos los inadaptados los conspiranoicos los rebeldes los alborotadores los que tienen los tobillos redondos en agujeros cuadrados los que ven las cosas de forma diferente los que no les gustan las reglas los que no respetan el status quo puedes citarlos discrepar con ellos glorificarlos o vilipendiarlos lo único que no puedes hacer es ignorarlos porque cambian las cosas ellos hacen avanzar a la raza humana y mientras algunos pueden verlos como locos nosotros los vemos como genios porque la gente que está lo suficientemente loca como para pensar que puede cambiar el mundo es la que lo hace a este loco le representa urano este loco va a estar muy potente ¿por qué? porque en su casa que ya sabemos que es acuario ahora va a entrar plutón el cual le va a dar una fuerza tremenda pero es que además no entra solo entra agarrado de la mano del rey sol excepcional sentiremos que de golpe algo se ha movido que se nos agota el modelo vamos a sentir como que ha pasado tan rápido que es como que estamos en otro panorama diferente esa es la sensación que vamos a tener además de sentir que ahora estamos en tierra de nadie es momento de transición es un momento en el que nos vamos a dar cuenta que no podemos volver porque ya he saltado no sé en este salto donde me voy a encontrar de nuevo y el que se quiera seguir quedando y agarrando al antiguo a lo establecido a lo que siempre ha sido así esa va a ser la persona que va a sufrir primero porque no se adapta porque no confía porque no quiere dejar su zona de confort segundo porque cree que donde está está su seguridad sin darse cuenta que ahora más que nunca la vida le pide lanzarse porque Urano manda y presto ya tenemos claro que la suerte va a sonreír a los audaces los que no tienen miedo los que se lanzan sin red porque los sistemas antiguos la plutocracia ya no sirve ese modelo ya ha caducado durante este año sería muy recomendable no ver las noticias porque lo único que van a intentar hacer es meternos miedo en el cuerpo el mismo miedo que nos metieron durante el 2020 por supuesto además de guerras por el nodo no ordenar y también habrá mucha revolución social porque el sistema está completamente corrupto es cierto que a veces dices que para qué voy a gastar mi energía en algo que yo no puedo cambiar pero amigos esto se acabó y se acaba porque desde arriba desde el elemento aire todo se ve el aire es transparente desde más arriba desde lo más alto somos más objetivos y vemos todo desde otra perspectiva muy diferente a veces el hecho de tener delante de nuestras narices y muy cerca algo no deja verlo claramente esto nos va a pasar con muchísimas cosas porque como sabemos Plutón entra en acuario y vamos a hacer algo un poco diferente a lo que hemos hecho hasta ahora ya que hemos estado viviendo más en el elemento tierra sabemos que según va pasando la van activando ciertas áreas de nuestra vida donde este contrato de vida que tenemos con el creador nos obliga a lidiar con ciertos aspectos de reconstrucción y cómo vamos a aprender a convivir con la incertidumbre donde los poderes los sistemas establecidos por largo tiempo van a empezar a desmoronarse van a empezar a perder su hegemonía y su importancia ese desastre que vivimos desde el año 2020 hasta la fecha y todos estos problemas económicos estas crisis sociales estos problemas de los gobiernos en dificultades con las elecciones desde que en el 2008 entró Plutón en Capricornio vamos a ver cómo la cara de la moneda caerá del otro lado va a empezar a virar es decir se empiezan a ver las cosas completamente diferentes van a empezar a suceder cosas que finalmente nos harán sentir con más esperanza con más verdad y con más claridad por supuesto porque el aire es mucho más transparente y van a haber obviamente cosas fuertes lo vamos a ir viendo donde va a ser el comienzo de dos décadas de restauración de renovación porque Plutón va a entrar en acuario y aquí comienza una dinámica generacional que va a ser según mi opinión muy positiva obviamente van a suceder cosas también negativas y lo vamos a ir viendo estas influencias de este planeta sobre un signo tan radical como acuario tan libertario tiene sus pros y sus contras todos los signos en general y qué es lo que vamos a reconstruir nuestra fe lo primero es nuestro sistema de fe aquí va a ser un tiempo donde vamos a pasar por una revolución total en nuestro sistema de creencias vamos a ir viendo transformaciones espirituales y transformaciones incluso de la iglesia de las religiones en general en el mundo vamos a ir viendo cambios tan significativos que hace 10 años atrás ni lo hubiéramos podido imaginar sobre todo la gente va a tener un despertar donde nos vamos a conectar aún más con nuestro creador otra de las cosas que va a ser altamente modificada es la política pues los efectos de los planetas se van a empezar a sentir y esto no va a ser lo único que va a cambiar vamos a ver cambios drásticos también en los Estados Unidos en Europa y en el Medio Oriente grandes avances en el terreno científico y médico ya van siendo una realidad y vemos venir un enorme progreso tecnológico muy prometedor pero ¿qué hay en cuanto a la ética? y todos los avances científicos y tecnológicos pueden ser y son un arma de doble filo ¿qué límites podemos poner a la investigación de intentar crear humanos artificiales o modificados genéticamente? ¿qué límites podemos poner a la inteligencia artificial para evitar el control total y absoluto de la población por parte de pequeños grupos de poder? y estos son parte de los riesgos y peligros que vamos a tener que afrontar en los próximos años y décadas no queremos una humanidad controlada y dirigida por un gran hermano totalitario el cual controle o reprima hasta los pensamientos y sentimientos de la población este futuro ya está aquí la tecnología que lo permite ya está aquí los que soñábamos de jóvenes en una próxima e idílica era de acuario donde el amor la justicia y la hermandad de los hombres iban a convertir nuestra vida en la tierra en una especie de antesala del paraíso nos hemos dado de bruces con otra realidad mucho más triste y deprimente se podría haber conseguido tenemos los medios y la tecnología necesarias pero la avaricia la codicia y el afán de poder desmedido de algunos junto con el letargo y la dejadez de la mayoría han traído lo contrario a este idílico sueño ¿está la solución entonces en una revolución? ¿en una revuelta popular que destruya a esos malvados enemigos que impiden nuestra prosperidad libertad y felicidad? ¿ha funcionado acaso alguna revolución impuesta por las armas en donde se destrona el poderoso tirano causando de paso gran sufrimiento y muertes y después se pone el poder en un dictador igual o peor que el derrocado? la historia si lo demuestra no tenemos que buscar en los libros de historia antiguos sino en los actuales Acuario es un revolucionario que después se convierte en lo mismo que aquello contra lo que ha luchado en un dictador de sus ideas revolucionarias y progresistas las cuales impone a todos cueste lo que cueste caiga quien caiga en nombre de la justicia y del progreso de los pueblos ya se va notando la influencia de Plutón cambiando de signo pues el tránsito es lento y progresivo desde hace un cierto tiempo algunos nos vienen imponiendo un pensamiento único el suyo que creen que es el más acertado y se sienten con la superioridad moral de imponerlo a la sociedad en su conjunto en nombre de su progreso y libertad Acuario también rige lo extravagante lo raro lo diferente lo anticonvencional y algunos quieren imponer su ideología de género donde nada es lo que parece y nadie tiene claro quién es qué ellos vienen a salvarnos y nos lo aclaran uno no es hombre ni mujer sino lo que sientes que eres y te puedes mutilar los pechos o los genitales y hormonarte de por vida para cambiar de género sexual puedes ser lo que quieras en eso consiste esa libertad causando gran dolor psicológico y emocional y también físico de forma irreversible a muchos jóvenes y niños que solo están pasando la etapa de la crisis de identidad normal en cualquier pubertad o adolescencia qué oscuro poder en la sombra está trayendo todo esto qué oscuros intereses sociales y económicos les mueven para no terminar esta reflexión de forma pesimista al fin y al cabo que sabemos nosotros lo que nos traerá realmente el futuro intentemos ver ahora los rasgos positivos del signo de acuario tiene mucho positivo también acuario rige la hermandad entre las diferentes razas y pueblos cambios positivos en las tradiciones que se hayan podido volver demasiado rígidas e inútiles para solucionar los retos que tenemos ante nosotros ver a la humanidad como un solo pueblo una sola comunidad de personas en diferentes áreas de una tierra que es nuestro hogar común tecnología que permite limpiar la contaminación que hemos provocado convirtiendo nuestro planeta en un basurero el lema vive y deja vivir y respetar la diferencia de pensamiento y de prioridades de cada uno buscando el bien común también es algo muy positivo y respecto a las convicciones religiosas de cada cultura o raza no intentando imponer unas sobre las otras ni imponer el ateísmo a quien tiene su propia fe y viceversa la utopía es el reino de acuario pero si no nos atrevemos a soñar un mundo nuevo nunca lo haremos realidad os va a hacer falta un gran milagro para que la humanidad cambie su rumbo hacia la autodestrucción por la confraternidad entre los pueblos y la paz entre nosotros ese milagro o lo hace la naturaleza dándonos una gran sacudida que nos haga reaccionar o lo hace Dios que todo lo puede por supuesto a estas alturas ya nos estamos dando cuenta que nos va a hacer falta un gran milagro para que la humanidad cambie su rumbo hacia la autodestrucción y la cambiemos por la confraternidad entre los pueblos en la época que Plutón atraviesa Acuario va a ser el testigo de este acontecer que ha de venir durante esta época tiempo de grandes cambios y transformaciones que de un modo u de otro vamos a ir viviendo esperemos con el ánimo idealista y esperanzado de Acuario que el cambio traiga un mayor bien para todos seremos testigos de hacia qué lado se va a inclinar la balanza y bien amigos no voy a parar de hablaros de este evento extraordinario que no se repetirá en unos 280 años seremos los testigos privilegiados para vivir en nuestras experiencias qué lecciones nos esperan Plutón va a necesitar 20 años para demostrarnos cómo va a transformar los valores humanitarios para que dejemos de creer que el poder y el éxito tiene forma de dinero ojalá recuperemos la libertad la justicia la igualdad la equidad y la fraternidad que nos merecemos buenas estrellas un abrazo enorme como siempre y hasta muy pronto